Toda la información en Agenda al Día. Buenos días, saludo muy especial a los honorables concejales, saludo especial a la Secretaría de Gobierno, cabeza del doctor Gerardino, a todo su equipo de trabajo, a la doctora Elizabeth de la Casa de Justicia de la Libertad, a todos los periodistas que nos acompañan y a toda la gente de la comunidad también que nos acompaña. Quiero iniciar, doctor Gerardino, en relación a su uniforme de gestión, trabajo que viene adelantando la Secretaría de Gobierno, articulada con toda la, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lógicamente tiene que ir muy activa con la Policía Nacional. En su exposición el doctor Gerardino habla de la recuperación del espacio público. Si observamos la ley establece la Constitución que es, que hay que recuperar un espacio público, pero también, doctor Gerardino, en la Constitución también establece que el derecho al trabajo también es inviolable. Siempre, doctor Gerardino, que hemos estado, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este escenario, eso ha sido casi repetitivo por parte de todos los secretarios de gobierno, bueno, que tienen que utilizar la fuerza pública, los braceros para el control de esos vendedores ambulantes que además son seres humanos, que ellos no están ahí porque quieren, sino porque les toca salir el día a día, doctor Gerardino, porque tienen hijos, porque son seres humanos que necesitan también, igual que nosotros, porque nosotros también debemos ponernos en la misma situación de ellos. Es más fácil, doctor Gerardino, que un ser humano esté abajo, que esté arriba. Por eso, doctor Gerardino, yo pienso que ahí el gobierno municipal tiene que articular unas políticas para que ese tema, ese tema tan latente que hay en la ciudad, en materia de vendedores informales, yo pienso que a los vendedores informales se les ha dicho, bueno, ahí tenemos, para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener un local, sí, con los precios más bajos, pero nunca, doctor Gerardino, se ha dado esa situación. A mí me parece que el gobierno municipal en ese plan de desarrollo debió proyectar un edificio donde se pudieran alejar todos los vendedores, así como lo hay en las grandes capitales de la ciudad. Y de una, erradicaríamos el problema de la informalidad. ¿Qué es lo que pasa, doctor Gerardino, cuando se le dice que se le va a dar la oportunidad, por ejemplo, en algún centro comercial precisa la alcaldía? Pues el problema es de costo, doctor Gerardino, usted sabe que ellos viven es para el día. Otra inquietud que siempre plantea la comunidad es en relación a cuando se le incauta la carreta o cuando se le incauta el carro de los pasteles o de los tintos. A mí me parece, doctor Gerardino, que eso siempre va a ser repetitivo si nosotros no tomamos una decisión definitiva en dar una solución a esos ciudadanos que no, le vuelvo y le reitero, no es porque quieran, porque a cualquiera nos puede pasar, doctor Gerardino. Es porque les toca salir para el diario vivir. Yo considero que ahí es donde la administración del alcalde César Rojas debe implementar una verdadera política en materia de vendedores informales para que cortar ese cordón umbilical y permita que esos seres humanos también tengan la oportunidad, que esos hijos que ellos tienen también tengan la oportunidad de acceder a la educación, de tener la oportunidad de tener becas para poder salir adelante. Precisaba usted, doctor Gerardino, de los controles a establecimientos nocturnos y bien lo decía el honorable concejal Leonardo Jacomi, ahí hemos tenido inquietudes todos los honorables concejales con relación a ese tema. En la zona céntrica el gobierno les permite a un horario, en los barrios les permite a otro horario y en el sector y en los sectores, en otros sectores a otros horarios. A mí sí me gustaría, doctor Gerardino, que el gobierno municipal a través del doctor César Rojas y usted, Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional lográramos, doctor Gerardino, porque de una u otra manera esos comerciantes pagan impuestos. Que hay, que la decisión del gobierno municipal es porque de pronto en esos horarios hay mucha delincuencia que hay, por eso es que la estrategia, doctor Gerardino, de que haya un trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno, entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional para que hayan un control preventivo y que esas personas, esos dueños de esos establecimientos también pagan impuestos, doctor Gerardino. Esos dueños de esos establecimientos también necesitan de un horario flexible para poder vender sus productos y lógicamente poder subsistir y además de ello también ellos tienen la oportunidad de generar empleo. En esa materia, doctor Gerardino, ahí sí me gustaría que usted, una vez los concejales tomaran, usted tomara todas las observaciones e inquietudes de los concejales, me gustaría que se refiriera muy bien a ese tema, doctor Gerardino. Usted hablaba del espacio público, ahí se ve un informe de gestión donde, de verdad, la Secretaría de Gobierno viene haciendo un trabajo. Y eso debe ser, doctor Gerardino, que usted tiene un equipo profesional, un equipo humano, trabajando articuladamente. Usted precisaba que habían unas situaciones e inquietudes con relación a que unos braceros tenían algunas dificultades con armas cortoconstantes con algunos vendedores informales. Ahí, doctor Gerardino, se debe establecer una política con ellos que permita que eso no vuelva a ocurrir porque usted sabe, doctor Gerardino, que si a una persona de esas que vive el día, se le va a quitar la canasta de pasteles, pues, lógicamente ellos viven es para poder subsistir, para poder sacar a sus hijos adelante. En relación al Centro Comercial Las Mercedes, doctor Gerardino, busquemos una solución definitiva. Yo considero que si los costos de esos locales bajan, doctor Gerardino, créanme que la gente de una u otra manera, esos vendedores van a llegar allá para poder formalizarse. En relación, doctor Gerardino, usted decía que tenía un trabajo articulado con Corponor en el tema de lavaderos de carros, donde ustedes han hecho un control con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con Corponor para que esos establecimientos puedan tener todo lo de ley, lógicamente. Pero también, doctor Gerardino, darles la oportunidad de que ellos se formalicen, porque de una u otra manera ellos están generando también empleo. Y quería referirme, doctor Gerardino, aparte de que usted lo conozco, es una persona que da respuestas porque es una persona que está muy atenta a las inquietudes de la comunidad, a las inquietudes de los representantes del pueblo, doctor Gerardino. Quería que, quisiera que el gobierno municipal, de manera articulada con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lográramos, doctor Gerardino, establecer una verdadera política en materia de seguridad. De verdad, doctor Gerardino, a la gente le da miedo de pronto ir a un parque, ir a una tienda. Y yo pienso que nosotros tenemos todas las herramientas, doctor Gerardino, porque aquí el Consejo Municipal, cada iniciativa que va al señor alcalde, nosotros le damos y avanzamos para que el gobierno municipal tenga las herramientas para poder operar y poder generar esos resultados que hoy están en su informe de gestión, doctor Gerardino. Por eso, yo quería precisar en que ahí debemos actuar, doctor Gerardino, ahí nosotros podemos obtener más resultados que nos permitan tener una tranquilidad en la ciudadanía cucuteña, doctor Gerardino. Ahí el gobierno y la policía tienen que actuar de civil, estrategia policía, estrategia de inteligencia para lograr reducir el impacto que hoy tiene muy alarmada a la ciudadanía cucuteña. Quería resaltar su informe de gestión, doctor Gerardino, conozco su capacidad, su experiencia, su trabajo, que lo rodea, vuelvo y reitero, un equipo de trabajo de grandes seres humanos. También quería resaltar varios aspectos aquí, doctor Gerardino, que tienen que ver con la Casa de la Justicia de la Justicia de la Libertad. La verdad, he visto y he observado durante estos años que Dios me ha permitido estar aquí en este escenario, el trabajo que viene realizando la doctora Elizabeth. Quería resaltar ese trabajo, un trabajo de respuesta a la comunidad de la libertad, un trabajo articulado en ese equipo interdisciplinario, un trabajo articulado en ese equipo humano, que dan respuestas día a día. Pero, doctor Gerardino, me he llevado muchas sorpresas de que muchas veces no tienen las herramientas para dar esos resultados tan positivos que los da la Casa de Justicia de la Libertad, para dar esos resultados positivos también que lo dan las comisarías de familia. Esos resultados también que le dan las inspecciones de policía, pero muchas veces uno observa o la comunidad va a poner una inquietud y resulta que no tienen ni ventiladores. Yo pienso, doctor Gerardino, que nosotros para poder obtener unos resultados positivos debemos primero tener los elementos y las herramientas para que los programas que se establecen a través de la Casa de la Justicia de la Libertad, de las comisarías de familias, de las inspecciones de policías, puedan dar unos resultados más positivos. Doctor Gerardino, y yo entiendo que usted es una persona que es muy activa, un excelente profesional. Aquí lo que queremos nosotros como concejales es que se corrijan algunas situaciones que vienen pasando y que desde luego la comunidad cucuteña nos expresa día a día. Muchas gracias, presidente.